Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Neshi y estamos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video de Superdanova, en el cual, bueno, tengo un par de cosas que comentarte. Estuve jugando un poquito nada más, ya saben que estuve con un pequeño parón en el canal y desde entonces no jugué mucho. Pero bueno, antes de empezar también te recuerdo que tenés en la descripción el link para entrar a mi servidor de Discord. También tenés para entrar o para seguirme en mi cuenta de Instagram, me llamo NeshiOk. O también para seguirme o suscribirte en el canal secundario que es The Summer Project, donde yo hago podcast acerca de Sam. Así que lo tenés todo ahí a la mano en la descripción. Pero bueno gente, tengo un par de cosas que comentarles. Primero que nada, como vieron en el capítulo anterior, hice una banda, ok, creé una banda. En realidad esa banda la creé más que nada para probar el sistema de las bandas. Mucha gente me pidió de entrar a la banda y estaría buenísimo, a mí me encantaba el concepto de tener una banda con todos mis suscriptores y todo piola. El problema de eso es que el sistema de las bandas de Superlandoma no me gusta nada. Porque para invitar a una persona tenés que estar cerca de esa persona y es muy choto. No me gustó nada de eso, entonces está complicado para poder invitarlos a todos. O sea, tendría yo mismo que estar juntándome con todos ustedes y sería un poco jodido, ¿no? Que puedo hacerlo aún así, o sea, sería posible. Pero también el segundo problema es que no tengo tiempo ni ganas de administrar una banda y de tener que hacer actividades con la banda. O sea, yo estoy muy a la mía, o sea, yo no doy bala, no hago nada, tipo literal no hago nada de banda ni nada. Yo hago la mía, estoy yo farmeando, haciendo recorridos, boludeando yo solo. No tengo ni tiempo ni ganas de estar administrando una banda y preocuparme por la banda y tener que, no sé, hacer cosas por la banda. Entonces, al final lo que hice fue eliminar la banda y como pueden ver yo ahora mismo no tengo banda. Y bueno, en realidad eso era innecesario. Lo que pasa es que yo no sé si puedo pasar la banda a otra cuenta, si eso está permitido. De todos modos, esa banda no creo que la use nunca más, ¿ok? Porque la realidad es que hice un CK2. Sí, gente, hice un CK2. Ahora mismo voy a pasar a mostrarte cómo es el CK2 que hice, ¿ok? Bueno, gente, estamos acá en el foro de Superlanova. Te quiero mostrar un poco cómo hice el rol. Yo no sé si lo van a aceptar. La verdad, si no aceptan el rol me voy a meter este video en el orto. Yo, a ver, me pienso que sí porque el rol le puse bastante esfuerzo y yo creo que está bueno. Pero hay que ver lo que piensan los administradores. Pero bueno, como pueden ver, me di cuenta de que Superlanova tiene un estilo de rol muy específico. Como pueden ver, yo acá, por ejemplo, hice un rol en Omega Zone, igual lo hice hace como, no sé, cuatro meses, hace un montón de tiempo. Entonces, esto es un rol que hice en Omega Zone y como pueden ver, el rol tiene las líneas de rol insertadas adentro de la propia imagen, ¿ok? Pero me di cuenta de que en Superlanova los roles se hacen de manera diferente. Se hacen las imágenes por separado y las líneas de rol afuera de la imagen, ¿ok? Entonces, como pueden ver, queda de esta manera. Tenés que aclarar, arriba a la derecha, tenés que asignarle un color a cada cosa. Por ejemplo, un color a las acciones, un color al entorno, un color a la narración, un color a los diálogos. Igual creo que, por ejemplo, la narración es opcional porque he visto roles que no tienen un color específico para la narración. A mí me parece el pedo el color de la narración porque realmente la narración es lo mismo que el entorno. O sea, para mí la narración y el entorno es lo mismo. O sea, podés narrar adentro de un rol de entorno, me parece a mí, no sé. Yo no soy precisamente súper bueno en rol, pero a mí me parece que sí se puede. Así que el tema de narración me parece medio el pedo. Pero como ven muchos roles en esta sección, que acá como pueden ver hay un montón de gente que ha puesto sus roles. He visto muchos roles que utilizan esto de narración. Entonces, bueno, yo también lo utilizo. Y como pueden ver, pues, son todas imágenes en blanco y negro. Básicamente es una historia de que yo voy a visitar a una amiga y al salir de la casa de mi amiga me encuentro con este tipo. Que este es un suscriptor que me ayudó a sacar las fotos, así que muchas gracias, le agradezco. Un tipo que es drogadicto, entonces me espera a la salida y me ve y me roba, ¿ok? Y al momento de robarme, me apunta, se le escapa un tiro y me mata. Entonces, bueno, es un rol bastante simple, la verdad. Pero bueno, como pueden ver, yo creo que no me quedó nada mal. No sé, a mí me gusta cómo me quedó. No sé después lo que va a pensar la administración. Pero a mí me gusta cómo me quedó. Así que de todos modos, si no lo aceptan, yo estoy orgulloso de cómo me quedó. Pero también hay una cosa que te quiero comentar. Y que, bueno, como saben, yo estaba destinando todos mis recursos y mi tiempo a levear del nivel de armero. No por nada en especial, sino porque me hacía ilusión. Ahora, cambio de opinión, ¿ok? Como ya ven, yo anteriormente estaba juntando 3K de piezas para poder llegar a nivel 5 de armero. Me di cuenta de que en realidad es una pérdida de tiempo por el simple motivo de que yo no doy bala. Entonces, el nivel de armero no lo voy a usar nunca. Me di cuenta de que hace tiempo ya que subí el nivel de armero a nivel 3, ok, que es el nivel donde se queda de K. Y no creé ni una sola de K. ¿Por qué? Porque no doy bala. O sea, no, es al pedo. Simplemente no tiene sentido destinar tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto dinero sobre todo, en subir el nivel de armero. Entonces, lo que hice fue hacer los últimos recorridos que me faltaban para llegar a los 3K de piezas. Que, como saben, en el capítulo anterior yo tenía un total de 2.800 piezas. Hice los recorridos que me faltaban para llegar a 3K. Y vendí las piezas, y las vendí por coins. Y como pueden ver, yo en el inventario tengo 14 coins. En realidad tenía 15, o sea, vendí las 3K de piezas por 15 coins. Pero le di una coin al compa de recién que, bueno, como vieron, un suscriptor me ayudó a sacar las fotos para el roll. Y yo le pasé una coin, así como agradecimiento. De hecho, bueno, muchas gracias. Voy a estar jugando, voy a estar esperando si... A ver si, bueno, la administración me acepta lo que viene siendo el Zika 2. Espero que sí, espero tener la suerte. A lo mejor a la administración no le gusta y no me quieren aceptar. Y en tal caso lo tendré que mejorar. Así que nada, pues voy a estar viendo eso. Y nos vemos en el siguiente clip. Bueno gente, estuve un ratito jugando. Y hice una encuesta en mi canal de YouTube. Porque tengo ganas de comprarme algo. Como te expliqué anteriormente, tengo 14 coins. Y hice una encuesta de qué debería comprarme. Si una skin de 10 coins o una prenda. Básicamente ganó la prenda. Entonces voy a estar acá comprando una prendita nueva. Y ya vamos a tener dos prendas. Así que voy a tener tremenda facha. Vamos a poner acá a comprar prenda. Quiero comprarme unos lentes, la verdad. Me apetece mucho comprarme unos lentes. Creo que esto es el de acá, Barasa. Sí, voy a comprarme dos. Los compramos. Perfecto. Y ahora ponemos prenda usar. Creo que es. Sí, prenda usar así. Prenda ajustar. Y la acomodamos. Ok, yo creo que así ya quedó bastante bien. No demoré nada en ajustarla. Y así tengo, la verdad, bastante facha. Bueno gente, desde el último clip pasaron un par de días, ok. Y bueno, pues estuve jugando bastante. Y recientemente, hoy a la mañana, me aceptaron mi CK2, ok. Así que a partir de ahora soy CK2, ok. Ya oficialmente soy legal. Tengo un par de cosas pensadas de lo que voy a hacer siendo civil. Tengo pensado unirme a una facción. Lo que pasa es que soy nivel 5, ok. Entonces yo vi que todas las facciones piden nivel 6 mínimo. Entonces lo tengo muy complicado para unirme a una facción decente. Si alguna facción está dispuesta a unirme pese a ser nivel 5, la verdad se los agradezco un montón. Porque todavía me faltan un total de 51 puntos de experiencia, o sea 51 horas de juego, para llegar a nivel 6. Estuve viendo también que, como saben, los camineros te dropean aleatoriamente fármacos, cocaína y piezas de armas. Lo que está pasando ahora es que, obviamente, al ser legal, al ser un rol civil, no puedo vender esas cocaínas y piezas de armas porque sería un acto ilegal, ¿no? Básicamente, esos consumibles no los puedo usar. No puedo usar ni las piezas de armas, ni puedo usar ni la cocaína. No las puedo vender, ni tampoco las puedo regalar. Que eso es algo que me sorprendió. Pero yo no puedo ir y regalarle cosas a alguien. No puedo regalarle la cocaína a alguien para simplemente no tenerla en el inventario porque a mí me molesta tener cocaína en el inventario, ¿entendés? Haciendo rol civil es como medio anti-rol tener cocaína en el inventario es como medio choto. Pero no puedo hacer nada con eso. No puedo ni regalarla. Entonces, a mí me parece que lo que voy a hacer es aprovechar, ya que, pues, acá me dropean mucha mierda que no puedo usar. Voy a esperar todavía, mirad, llegué a nivel 6 de camionero, ¿ok? Y al nivel máximo 7. Me parece que lo que voy a hacer es llegar a nivel 7 de camionero, ¿ok? Y una vez que sea nivel 7, ahí sí voy a trabajar de transportista. Antes de terminar el video, que ya lo vamos a ir terminando, tengo que comentarte que tengo que mandarles saludos a las personas que lo pidieron en los videos anteriores. Solamente 4 personas pidieron saludos. Recuerden que, si quieren un saludo, me lo pueden pedir en los comentarios y yo los voy a saludar. Así que, bueno, los saludos de hoy son para Topcalethr, que también tengo que mencionar que este usuario me estuvo apoyando tanto en mi canal principal como en el canal de SunProject, así que un saludo para él. Sebastián Pedernera, Luciano Ponce y Asuárez, ¿ok? Esos son los 4 usuarios que pidieron saludos desde la última vez. Por favor, le itero, pidan saludos, yo los mando, no tengo ningún problema. Obviamente me tardo un poco, hace como 4 videos que no mando saludos, pero lo hago. Así que nada, pues espero que os haya encantado este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!